Buenos días a todos, buenos días. Quiero que mis primeras palabras sean, como no podía ser de otra manera, de agradecimiento. De agradecimiento a la militancia del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra, a este Comité Federal que hoy me ratifica en mi condición de candidato a Lendakari. Durante los últimos días he recibido muchísimos mensajes de apoyo, pero sobre todo de cariño de muchos de vosotros y de vosotras. También de mi presidente y mi secretario general, Pedro Sánchez. Gracias, Pedro, por tu apoyo, pero sobre todo por tu confianza. Apoyo y confianza que hoy también quiero mostrarte a ti y a tu Comisión Ejecutiva Federal. Y también apoyo a la Comisión Negociadora en los pasos que está dando para normalizar la situación política en Cataluña y para hacer posible un gobierno socialista en España que siga avanzando en derechos y en libertades. Hoy es más importante que nunca hacer dos cosas. Hacer memoria y hacer relato. Hoy, indudablemente, estamos mucho mejor en todos los aspectos que en 2017. Y eso no es fruto de la casualidad. Si estamos hoy mejor es, en buena parte, por las políticas y la inteligencia del Partido Socialista, que sabe ser firme en la defensa de la legalidad, pero que también sabe ser generoso, ser flexible cuando lo que toca es garantizar la convivencia en este país. Decía que conviene hacer memoria. Al Partido Socialista Obrero Español, nunca, 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 en los más de nuestros 140 años de historia, se le ha roto España. Nunca. Al único, al único que se le rompía a España era al Partido Popular cuando le declararon unilateralmente la independencia y le organizaron un referéndum ilegal. Si hay un partido en España que sabe perfectamente lo que es la convivencia y que sabe interpretar el valor de la convivencia, ese es el Partido Socialista Obrero Español. Y, si me lo permitís, si hay dos federaciones que saben perfectamente todo lo que supone la convivencia y el riesgo de perderla, es el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra, y el Partido Socialista de Cataluña. Si me lo permitís, especialmente nosotros, que nos hemos jugado la vida y hasta la hemos perdido por defender esa convivencia. Tampoco es casualidad que el pasado 23 de julio el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Socialista de Cataluña ganáramos las elecciones generales. No es casualidad que Euskadi y Cataluña apostaran por una forma de abordar el futuro alejada del ruido, alejada de la mentira, alejada de la confrontación, centrada en lo que verdaderamente importa a la ciudadanía, dispuesta a parar a la derecha y a la extrema derecha que están intentando ganar en la calle a través de la agitación y de la mentira lo que fueron incapaces de ganar en las urnas. La ciudadanía española es muy inteligente. Y cuando está en juego algo tan serio como la convivencia, como nuestros derechos y nuestras libertades, sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Sabe perfectamente que la mejor garantía es el Partido Socialista Obrero Español. Cuando la convivencia está en riesgo, cuando los derechos y libertades están en juego, la ciudadanía vasca, la ciudadanía catalana, la ciudadanía española sabe perfectamente lo que tienen que hacer. Por eso nos dan su confianza y por eso nos dijeron el pasado 23 de julio que quieren que España sea gobernada por el Partido Socialista. Por eso, hoy digo aquí, delante de este Comité Federal y de toda España, si me lo permiten, que cualquier paso que se dé para devolver a Cataluña y a España a una situación anterior al 1 de octubre del 2017, cualquier paso que se dé en ese sentido será un paso que se esté dando en la buena dirección. España y Euskadi necesitan avanzar. Desde luego que afrontamos unos meses decisivos, si me lo permitís en Euskadi especialmente. Euskadi no está para perder el tiempo. Euskadi está para que la transformemos, para que abramos un nuevo tiempo, para que le demos una nueva oportunidad y para transformar a Euskadi, el único que tiene capacidad de verdad, porque además lo estamos demostrando, es el Partido Socialista de Euskadi. Hoy desde luego que se abre una nueva etapa. Se abre una nueva etapa para construir un Euskadi diferente. Una nueva Euskadi. Hoy cojo el testigo de la vice Lendakari, de mi compañera Idoya Mendía, en mi condición de candidato a Lendakari. Pero también cojo el testigo a figuras absolutamente imprescindibles del socialismo vasco y del socialismo español, como Chiqui Venegas. Dicen que esos ejemplos son los que valen para que a uno se le llene la vida de ilusión y de esperanza. Hoy tengo más ilusión y más esperanza que nunca, pero también tengo una inmensa responsabilidad cuando recuerdo a esos compañeros y cuando hoy me convierto en la voz de los socialistas en Euskadi. Dice el refrán que no hay dos sin tres. El primero fue aquel presidente del Consejo General Vasco, aquel primer Lendakari que se llamó Ramón Rubial. El segundo está aquí, detrás mío. Siempre ha sido un ejemplo y un espejo. Se llama Pachi López. Hoy sólo os voy a prometer una cosa. No voy a parar hasta ser el tercero. Cuento con todos vosotros y con todas vosotras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!